Bienvenidos a un nuevo video de EmpoTV. Esta vez les traemos algo un poco diferente, dedicado especialmente para las Electric Ladies. Tio Empo se dio a la tarea de investigar entre nuestras seguidoras los nombres de aquellos artistas que roban más de un suspiro alrededor del mundo. Así es, escucharon bien. Mucha gente olvida que en el mundo electrónico hay DJs que no solo son talentosos y que han nacido con el don de producir, ponen a bailar a miles de personas y transmiten emociones a través de su música. También fueron dotados con un atractivo muy especial y eso, eso hay que reconocerlo. Y es que aunque la belleza es algo subjetivo, no podemos negar que estos artistas forman definitivamente parte del top 10 de los DJs más guapos del mundo. Comencemos. 1. Alok. Su verdadero nombre es Achkar Perez Petrillo. Es un productor brasileño de 27 años de edad que en pocos días, el 26 de agosto, cumplirá 28 años. Si quieres ver todas sus fotos, puedes encontrarlo en Instagram como arrobaalok. Pero antes queremos decirte algo porque no queremos romper tu corazón. Está casado con una doctora llamada Romara Novais y hace apenas unos días acaban de anunciar que van a ser papás. Pero no te preocupes porque Alok tiene un hermano gemelo que se llama Bashkar, que también se dedica a producir música electrónica. 2. Aleso. Alessandro Renato Rimblad es su verdadero nombre. Nació en Estocolmo, Suecia y tiene 28 años recién cumplidos el pasado julio. Su perro se llama Turbo y es su adoración y hasta le dice Daddy's Little Boy. Además, los dulces suecos son su debilidad. Aleso ha confesado que cuando está de gira, siempre lleva una bolsa para disfrutar. Así que si quieres conquistar su corazón, ya sabes qué debes hacer. Para verlo en Instagram, puedes buscarlo como arrobaaleso con doble S. 3. Fedele Grand. Él no tiene alias. Ese es su nombre real. Fedele Grand, productor neerlandés de 41 años que te protegerá de todos los que quieran hacerte daño gracias a un talento muy especial, las artes marciales. Y lo más importante es que no solo lo practica, sino que es maestro de esta práctica. Entonces, su experiencia es mucho mayor. Encuéntralo en Instagram como arroba Fedele Grand. 4. Julian Jordan. Su nombre real es Julian Dovenberg. Tiene 23 años y es originario de los Países Bajos. Julian ha dicho en varias ocasiones que le encanta caminar por el bosque o por el parque para relajarse. ¿Te gustaría acompañarlo? 5. Cura. Productor portugués de 31 años. Su nombre real es Rubén de Almeida Barbeiro. Si lo sigues en Instagram como arroba cura DJ, te darás cuenta que es fan del gimnasio. Beast Mode es la forma en la que entrena. 6. Martin Garrix. Martin Gerard Garritsen tiene 21 años y nació en Amselbyn, en Holanda. Entre sus mejores amigos desde la infancia está Julian Jordan, Ben O'Bark y su fotógrafo Louis Van Vare, a quienes lleva de tour para no sentirse solo, además de su novia y sus dos papás. A Martin Garrix le encanta la pizza, tanto que hasta tiene un track llamado así. ¿Qué puede ser mejor que eso? Síguelo en Instagram como arroba martingarrix. 7. Danik. Dan Romers, de 33 años, es originario de Breda, también en Holanda. A Danik le gusta mucho comer saludable, así que eso podría ser una inspiración para mantenerte en forma. La comida asiática es su favorita y es un hombre que ama a su familia, lo cual es una muy buena señal, ¿no crees? En varias entrevistas, Danik ha dicho que disfruta mucho regresar a su casa después de varias largas giras y visitar a su familia y amigos. Puedes seguirlo como arroba danik. Rehab. Su nombre verdadero es Fadi Al Ghul y tiene 33 años. Nació en Marruecos, pero ha vivido siempre en Holanda. Este artista estudió mercadotecnia para tener una segunda opción por si aquello de ser DJ no funcionaba. Afortunadamente no fue así, esto habla muy bien de él porque significa que es un hombre con estudios. Suena que es un buen prospecto, ¿no chicas? Su Instagram es arroba rehab. Vinay. Este dueto está integrado por los hermanos Andrea Vinay, de 25 años, y Alessandro Vinay, de 29. Ir al gimnasio es la actividad favorita de Alessandro y a Andrea le encantan los coches e ir de shopping, así que tienes para escoger. Cuéntanos tú qué prefieres. No olvides buscarlos en Instagram como arroba Vinay Oficial. 10. Diplo. Thomas Wesley Pants. Tiene 40 años. Nació en Mississippi, Estados Unidos. ¿Sabías que antes de ser DJ trabajó en un subway? Según cuenta no le gustaba para nada ese trabajo, porque todo el tiempo le robaban. Entonces decidió renunciar. Esta experiencia la utiliza para explicar lo agradecido que se siente de poder ganarse la vida creando música. Su Instagram es arroba Diplo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que realmente lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que hayan aprendido un poco más de los artistas que integran este top DJ de los DJs más guapos del mundo. ¿Creen ustedes que faltó algún otro? ¿Hay algún DJ mexicano que les guste? Déjenlo en los comentarios. No olviden compartir este video y darle like. Ahora sí, hasta la próxima.